Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen envía a juicio a directivo del diario La Prensa, acusándolo de supuesto lavado de dinero. Países de América y Europa ponen en tela de juicio la legitimidad de los resultados de los comicios presidenciales en Nicaragua. Vacunación contra el COVID-19 llega a Rivas con desorden y denuncias por supuestas ventas de lugares. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 23 de septiembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, fue llevado a audiencia inicial el miércoles 22 de septiembre por el supuesto delito de lavado de dinero. El directivo del medio independiente, encarcelado el 14 de agosto durante el allanamiento arbitrario del periódico, fue remitido a juicio y permanecerá bajo prisión. La Fiscalía del régimen también informó que ese mismo miércoles se realizó audiencia inicial en contra del aspirante presidencial Noel Vidaurre y los opositores Roger Reyes y Alex Hernández. A los tres presos políticos se les acusa de cometer supuesto menoscabo a la integridad nacional y fueron enviados a juicio. Familiares de los dirigentes políticos y gremiales encarcelados por el régimen en los últimos meses alertaron con angustia y urgencia sobre el riesgo inminente de daños irreversibles a la integridad física y psicológica de sus parientes. Señalan que ha transcurrido casi un mes de un mutismo absoluto por parte de la dictadura desde que lograron ver en una ocasión a los más de 30 presos políticos, quienes mostraban afectaciones en su estado de salud física y mental, por las condiciones extremas y tortura a las que son sometidos en las cárceles del nuevo chipote. Los familiares demandan la liberación inmediata y sin restricción para los más de 130 personas presas políticas del régimen. Al menos ocho países de Europa y América emitieron una declaración conjunta que reafirma que las medidas adoptadas por el régimen Ortega Murillo no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas a las que se han comprometido los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y República Dominicana manifestaron que esto pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones en noviembre y reiteraron que los nicaragüenses merecen comicios transparentes y creíbles, el respeto de sus derechos humanos y una solución pacífica a la crisis sociopolítica. Expresidentes de Costa Rica solicitaron a su país otorgar la ciudadanía de honor al escritor Sergio Ramírez Mercado, perseguido político del régimen de Ortega. Siete exmandatarios, entre ellos Oscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, enviaron una carta a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa Costarricense en respaldo a Ramírez, quien es acusado y buscado por la dictadura por el supuesto delito de incitar al odio. Los exgobernantes señalan que Ramírez, quien fungió como vicepresidente de Ortega en los años 80, ha luchado por la defensa y promoción de la libertad en todas sus formas a lo largo de su vida. Nicaragüenses exiliados en Estados Unidos solicitaron a los comisionados de la ciudad de Miami la aprobación de una iniciativa que declare al Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista. Los activistas, entre ellos Aida Carrión, Milton González y la exrea política Irlanda Jerez, pretenden que la petición sea respaldada y llegue a los oídos del Departamento de Estado con el objetivo de lograr repercusiones importantes en los miembros de la organización, dirigida por Daniela Ortega, que visiten o vivan en el país norteamericano. Indican que también facilitará las denuncias de paramilitares disidentes que soliciten asilo político y resguardará la seguridad de los activistas. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Este jueves fue el turno del Departamento de Rivas para aplicar las primeras dosis de la vacuna anticovid AstraZeneca a los mayores de 30 años. Los pobladores se tomaron las afueras de los centros desde horas tempranas del miércoles para reservar lugares. Esto ocasionó que el Ministerio de Salud diera inicio con la jornada desde la medianoche. La jornada de vacunación se desarrolló con calma pero sin orden y las denuncias de personas queriendo ofrecer los lugares en venta también destacaron entre los comentarios de los ciudadanos en las redes sociales. Por otro lado, a pesar que el gobierno ha optado por enviar a las calles a la población para evitar un supuesto declive económico, los negocios han aplicado su propia estrategia y ya se observan algunos establecimientos comerciales ofreciendo promociones y descuentos a quienes presenten su tarjeta de vacunación contra el COVID. Conversamos al respecto con Gabriela Romano, gerente general de Colombia, Nicaragua. Tienda de ropa y calzado para la práctica de senderismo, pesca, entre otros deportes, que está aplicando esta medida. Sí, claro. Nosotros como una empresa nicaragüense quisimos fomentar o incentivar a la población a vacunar sobre todo por los casos de COVID o por la oleada alta que se ha dado en los últimos meses para animar a la población mayor de 30 años a que acudan a vacunarse. No importa si solamente tengan una dosis en su cartilla y presentar la cartilla de vacunación aplica el 10% de descuento con su compra. Iniciamos el lunes, fíjate. O sea, junto con la jornada de vacunación contra el COVID para las personas de 30 años. Así es. ¿En qué momento ustedes lo pensaron? ¿Cómo fue que se motivaron para hacer este tipo de estrategias? Pues fíjate que la mayoría de nuestros colaboradores son mayores de 30 años. Nuestro segmento a quien estamos dirigidos son personas mayores de 30 años, 25 para arriba. Entonces decidimos hacer esta campaña. No es algo completamente ajeno que a nivel mundial estamos en medio de una pandemia del año pasado y la idea de nosotros es incentivar a la población a que se vacune, aunque no sea una inmunización 100%, pero al menos te ayuda a que cuando adquiras el virus tengas un mayor porcentaje de hospitalización o de UCI o de intubación. Entonces es muy importante que estemos vacunados todos, por supuesto. ¿Qué tal ha sido la respuesta de los consumidores? ¿Han llegado algunos ya con sus tarjetas? Sí, también han hecho consultas por WhatsApp, nos envían fotos junto con la cédula para corroborar que sean de la misma persona, ¿verdad? Aquí hemos tenido clientes que o dicen, ay, dejé la tarjeta en mi casa y nos envían fotos por WhatsApp para terminar de facturar o bien la andan porque tal vez se vacunaron o no o se vacunaron ayer y aún la andan en la cartera y se le aplica el descuento aunque solamente tengan una dosis. ¿Esta iniciativa es propia de ustedes o también han escuchado de otros negocios que están haciendo lo mismo? Nosotros somos una franquicia, somos una franquicia de una marca de Estados Unidos. Esta iniciativa empezó cuando empezaron las campañas de vacunación en febrero o marzo en Estados Unidos y se ha venido replicando en los países de Latinoamérica cuando han empezado las campañas de vacunación. ¿Ha tenido buena respuesta, buen resultado aplicada aquí en Nicaragua y en Managua? Así es. ¿Están aquí en Managua o también en diferentes departamentos? Nosotros estamos en Managua, en Galería Santo Domingo. La promoción consiste en al presentar tu cartilla, tenés el 10% de descuento en tu factura, no importa el producto que estás llevando, no aplica descuento sobre descuento, por supuesto, si tenemos alguna prenda que está en descuento, entonces esa ya solamente queda con ese descuento, ¿verdad? Si llega a precio regular, entonces aplicaría el 10% de su factura. ¿Es importante que en los negocios, en las empresas también se promueva la salud? Por supuesto, nosotros tenemos desde el año pasado un sinnúmero de normas para poder accesar a nuestra tienda. Por ejemplo, pusimos en nuestra vitrina, nuestra tienda es Columbia, que está ubicada en Galería Santo Domingo, pusimos en nuestra vitrina un código QR, que es cuando el cliente puede escanearlo de celular y poder ver nuestro catálogo y podernos escribir desde ahí. Exigimos a nuestro personal que use mascarilla todo el tiempo, tenemos alcohol en gel y alcohol líquido en nuestras tiendas y le exigimos al cliente que use mascarilla dentro de nuestro local. Si el cliente anda sin mascarilla, nosotros tenemos aquí mascarillas de regalo para los clientes y si se rehúsa a usar mascarilla porque nosotros pues aceptamos la opinión de cada persona, ¿verdad? Entonces le pedimos por favor de que escanee el código QR que esté en la vitrina y que nos pueda escribir por medio WhatsApp o bien hacer una videollamada para poder terminar su compra. Reiterando la pregunta, entonces hay otros negocios, ¿verdad? Que están aplicando esta misma estrategia, esta misma iniciativa. Sí, al menos aquí en el mall, en Galería, está Lacoste también, que tiene la misma iniciativa, está Espido, que es de Natación, Columbia, nosotros y supe también algunos restaurantes que también a ti tienen que presentar tu tarjeta de vacunación, te dan descuento en restaurante. Yo la verdad es que estoy muy contenta porque nosotros lanzamos esta iniciativa a las 8 de la mañana de lunes y a las 3 de la tarde vi varios establecimientos incluso con la misma iniciativa y es algo muy bueno, pues, o sea, realmente hay que crear conciencia en la población del cuido que hay que tener con esta pandemia y que hay que vacunarse, pues, realmente. Muchas gracias, muy amable. A la orden, estamos para servirle. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre esta iniciativa. Aquí sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Instar a la población de esa manera que se vacunen, no está mala la idea. Y si hablamos de un descuento, pues, ya y bienvenido sea para la población porque debido a la situación que está en Nicaragua, 5, 10 córdobas que te sobren en cada compra de 100, ya eso te ayuda un poquito. Y si hablamos de mil, es algo más. Y la idea no está mala, pues hay que seguirse vacunando. Yo pienso que es la mejor idea porque a nivel mundial las personas se han vacunado con mucha fe y esa es la esperanza de poder salir adelante de esa pandemia. Muy buena la iniciativa que están tomando algunas empresas motivando a las personas que se vacunen y asimismo dándoles, pues, el porcentaje de un descuento para que visiten en los lugares de los establecimientos correspondientes. Decía que también que en algunos países también estaban implementando, que no dejaban entrar a las personas a los establecimientos si no iban vacunados o presentaban las tarjetas de vacunas. Por eso era. Pero sí, muy bueno que cada uno tomemos conciencia sinceramente que debemos vacunarnos. En ningún lugar yo he visto de que están con esa promoción todavía. Sería bueno de que publiquen en cuáles lugares están haciendo esa dinámica. Me parece que es una excelente iniciativa esta de premiar a las personas que ya nos hemos vacunado contra el COVID-19. En realidad es algo bueno y también nos da de pensar para que otras personas hagan lo mismo y puedan estar cubiertos y protegidas con las dos vacunas. Los felicito a todos los establecimientos que han tomado esta iniciativa y tengan la seguridad que vamos a ir a comprarles. Pero, ¿qué tan efectiva es esta estrategia? Conversamos al respecto con el periodista y economista Luis Núñez. Realmente aquí hay una campaña y contracampaña. Es decir, por un lado está fomentando las aglomeraciones masivas y realmente, por otro lado, hay otra parte que está en una campaña de evitar estas aglomeraciones y la población de la enfermedad. Ahora, aquí hay muchas cosas en la enfermedad que no se están analizando a fondo. Por ejemplo, el impacto que está teniendo no en los muertos, o sea, descansen en paz, sino también en los que se están afectando. Para las empresas, ¿qué cuesta eso? Ya, porque si tienen gripe te mandan de subsidio. Cosas que no existían antes. Antes no te mandaban de subsidio porque tú estuvieras muriendo por una gripe. Entonces, esas cosas también es importante comentarán todo eso para hacer un efectivo político realmente de activación económica. Porque aquí no hay que olvidar, pues, aquí el problema no es la pandemia. Aquí no hay que olvidar de que tenemos un problema político no resuelto. Por ejemplo, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, están lidiando con la pandemia y entonces la economía se está reactivando y las personas son diferentes que en el caso de Nicaragua. Tenemos tensiones políticas que también hay que comenzar a resolver y pensemos realmente en una verdadera reactivación económica. No es el crecimiento. El crecimiento es muy nominal. Es decir, tiene dinero o puede haber ganancias este año, pero eso no quiere decir que sea un crecimiento muy real, pues, porque realmente la población necesita de empleo, necesita mayores recursos para mantener a la familia. Entonces, yo lo veo bien, lo veo bien. Por un lado, esta campaña, pues, por un lado, yo te vendo un producto y si vos estás vacunado, yo te doy una rebaja, bueno, un descuento. Pero, por otro lado, hay un discurso contradictorio. Un discurso contradictorio. Ya vemos el caso de Masaya con San Jerónimo, ya vemos otras fiestas anunciando en Matagalpa para que gasten, etcétera. Eso creo que es un enorme contrasentido. Es más efectiva, sí, esta estrategia que están aplicando en este momento de promociones, descuentos, en comparación a la que tenemos aquí de prácticamente no quedarse en casa, porque eso es lo que se ha invitado de parte de las autoridades nacionales, ¿verdad? Salir a las calles. Es más efectiva una que otra. Claro, es que es el contrasentido. Aquí debe haber una campaña equilibrada realmente para que la gente, perfecto, la economía no se puede detener. Y eso ya estamos claros con el ejemplo del año pasado. No se puede, no se debe detener. Hay que hacerlo tomando todas las medidas apropiadas y adecuadas. Como te digo, muchos países están aplicando esto. Hay lotería, hay rifas, hay qué sé yo, para que la gente se vacune. Pues en algunos países hay campañas de encontrar las vacunas, etcétera. Pero entonces, en nuestro caso, aparte de eso, también se tiene que trabajar el mismo político. Porque realmente, pues aquí es una ficción estar pensando que, bueno, que la gente salga y que la región y el crecimiento son fuertes, pero fuertes tensiones políticas en el país que no se han resuelto y que podrían agudizar más todavía la creencia económica. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy amable. Dale, pues, dísela siempre al lado. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En horas de la madrugada de este jueves 23 de septiembre, falleció el pastor Ángel Gaona, de 72 años, padre del periodista Ángel Gaona, asesinado en abril del 2018, en el contexto de las protestas sociales. El pastor estuvo internado ocho días en el hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco, de la ciudad de Bluefield, luego que el 14 de septiembre ingresara tras presentar complicaciones respiratorias y dar positivo a la prueba de COVID-19. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Zenit, lamentó la muerte de Gaona, señalando que falleció sin lograr justicia para su hijo asesinado por el régimen Ortega Murillo. El organismo indicó que continuará luchando hasta que los culpables paguen por sus crímenes. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.